¿Qué es la ley de estrategia nacional de desarrollo? ¿Qué es la ley de estrategia nacional de desarrollo? ¿Qué es la ley de estrategia nacional de desarrollo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, es que la estrategia nacional de desarrollo ordena que debe haberse cumplido al tercer año de haber sido promulgada la realización de estos tres pactos que bien mencionabas. Entonces, se está en incumplimiento de la misma ley orgánica de estrategia nacional de desarrollo. Es cierto lo que algunos argumentan de que el pacto eléctrico todavía está en discusión y es un componente importante ya que el subsidio eléctrico tiene mucho peso dentro de las finanzas públicas. Ahora, la verdad honestamente es que no tenemos los detalles en qué está actualmente, en qué etapa de discusión se encuentra el pacto eléctrico, ni tampoco ha sido dado a la luz de la opinión pública, por lo menos el conocimiento que tenemos, de que se plantea incluir dentro de la discusión de ese pacto eléctrico, por ejemplo, un tema muy importante. ¿Qué va a pasar con la distribución eléctrico? Se ha hablado mucho de la generación, pero la distribución es el tema tal vez más importante. Ahora mismo, con los precios internacionales de petróleo, la generación de electricidad está a unos precios más baratos que lo que se proponía con la introducción de esta planta que ha traído mucha discusión. Discusión de la Punta Catalina, correcto. Entonces, el tema de la despolitización de la distribución eléctrica, el manejo comercial, donde los dominicanos puedan contar con un mejor servicio y se comprometan a pagarlo en la medida de que así los reciban, como sucede muy bien con el servicio de telefonía, por ejemplo. Entonces, es un tema importante y definitivamente por el incumplimiento con la ley y porque ya se ha vuelto una necesidad, definitivamente no únicamente por la situación de las finanzas públicas, sino por las distorsiones tan grandes que está introduciendo el Código Tributario de la República Dominicana y por la falta de una ley de responsabilidad fiscal. Bueno, pues entendemos que independientemente del proceso lógico tal vez que algunos argumentan, es necesario ya la discusión de un pacto fiscal verdadero. Pero sería un elemento confuso, ¿no? De que ahora comience a discutirse cuando no se tiene información sobre lo que va a ocurrir con el pacto eléctrico. Definitivamente lo es y lo que necesita y se necesita en el país precisamente es más transparencia en ese sentido. Lo que ha dicho el sector empresarial es que hay que primero terminar el pacto eléctrico y se reitera cada vez más. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Nacional de Bares y Restaurantes, Hoteles, Simón Suárez, acaba de decir que primero hay que terminar con el pacto eléctrico para entrar en la discusión del pacto fiscal. De nuevo, sería lógico en vista de que ya se inició, se inició el año pasado, en el 2015, y obviamente no se ha concluido. Es necesario que haya un pacto eléctrico siempre y cuando sus resultados, las políticas que salgan del mismo, que resulten del mismo, verdaderamente traigan alivio a las finanzas públicas, ese sería el primer requisito. Y bueno, sí, está bien, pero el detalle es que no sabemos en qué está. ¿Y qué tiene prioridad en estos pactos? Por ejemplo, en el pacto eléctrico o el pacto fiscal. ¿El alivio de las finanzas públicas o la atención a los problemas que está padeciendo la sociedad dominicana que deben solucionarse y que los políticos han prometido que van a solucionar? Definitivamente, lo segundo tendría una incidencia sobre la economía y tendría unas consecuencias sobre lo primero, que es las finanzas públicas. Entonces, definitivamente, un pacto eléctrico bien pensado en el sentido, como decía anteriormente, de que se toque la parte de la distribución, que definitivamente es neurálgica, donde ahí es que están las pérdidas de más del 33% de la electricidad que se genera. Entonces, cuando usted tiene esas pérdidas, definitivamente hay un problema grave. Entonces, si no se le plantea la solución a eso y solamente nos concentramos en la generación y como por lo menos lo que uno tiene conocimiento hasta ahora, de la mayor participación del Estado en el sector eléctrico y no con su rol regulador de la industria eléctrica, como ordena la legislación en este sentido. Entonces, bueno, no vemos necesariamente que vaya a haber una solución. Entonces, planteamos el problema de la finanza pública, pero es una consecuencia de cómo opera esa industria. De todos modos, la discusión, y creo que el gobierno ha tomado muy en cuenta la propuesta de CREES, en la que tú has trabajado, que es la propuesta de un pacto fiscal o una reforma fiscal integral, que incluye muchos otros elementos que van más allá del tema de la sostenibilidad fiscal del gobierno. Pero lo incluye, ¿no? Sería agradable, de verdad, que el gobierno esté tomando en cuenta la propuesta de CREES. Bueno, pero vamos a plantear a ver si es así como va la cosa. A ver, ¿se puede resumir, Miguel, la propuesta del CREES? En realidad, ¿cómo es? Porque uno de los aspectos que tiene es la reducción del ITEBI en términos del porcentaje que se cobra, pero la ampliación de la base incluiría aspectos que hasta ahora no están contemplados, el tema de los alimentos, el tema de la educación, el tema de la salud, los medicamentos. Bueno, hay temas de eso que no se toca. Usted no los tiene. No, definitivamente, pero vamos por partes. A mí me gustaría, ¿cuál es la propuesta de CREES en torno a un pacto fiscal como tal? No la parte tributaria únicamente, que es la que se ha centrado en el debate. O sea, el pacto tributario sería una cosa, si fuese el nombre, pacto fiscal es otra que es más abarcadora. Es lo que quiero decir. Entonces, desde ese punto de vista, hay dos propuestas legislativas que ha elaborado el CREES. La primera fue en 2013, fue introducida en el Congreso a través de la Cámara de Diputados y todavía permanece ahí a pesar de las legislaturas que han transcurrido. Ahora mismo está en comisión y es un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal, tal y como lo ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Esto es llevar al sistema, digamos al Estado, al cumplimiento de la ley. Sería introducir elementos nuevos que no existen en la actualidad, que son reglas fiscales. Actualmente hay 89 países aproximadamente en el mundo que tienen algún tipo de regla o norma fiscal. ¿A qué me refiero con esto? Estos son, vamos a ponerlo llanamente, son mandatos de cómo ciertas variables fiscales deben comportarse, estableciendo límites concretamente. Y me refiero a límites en el gasto, en cuánto puede gastar más en un año fiscal el gobierno, reglas de déficit y reglas de endeudamiento público. Por ejemplo, que son las que se proponen concretamente en el proyecto de ley de República Dominicana. Entonces, es algo nuevo. No existe en República Dominicana, además de otros elementos, como sería el establecimiento de un fondo de estabilidad, en caso de que sea necesario, por una catástrofe natural, por un fenómeno, bueno, cualquier tipo de fenómeno en la naturaleza, pero también por situaciones internacionales de la economía, de que las finanzas públicas se deterioren, usted tiene un ahorro en ese sentido. ¿Le da mayor fortalecimiento al Congreso? Hay experiencias muy, muy positivas en ese sentido, con leyes de responsabilidad fiscal. Experiencias muy positivas. Creo que Chile la tiene y la ha utilizado muy eficientemente. Chile tiene un... Y creo que Brasil también la tiene y es uno de los elementos que se ha utilizado precisamente para llevar a Dilma Rousseff a la situación en la que se encuentra hoy. Sí, y Chile la tiene, el lado positivo, fíjese que algunos argumentos, bueno, pero Chile tiene una dependencia importante del cobre, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Tienen un fondo de estabilidad. Ese fondo de estabilidad, como similar al que proponemos en esta legislación que elaboramos junto con Finjus, la Fundación Institucional de Justicia, bueno, le ha dado estabilidad en los momentos en que el precio del cobre ha descendido. Brasil tiene una dependencia también de recursos naturales, pero la ley de ello aparentemente no contempla un fondo de este tipo. Entonces, si uno toma diferentes legislaciones, la de Colombia tiene ciertas características, una que originalmente se hizo para Ecuador, también se parece, tiene elementos que nosotros hemos tomado, la del Perú también es muy buena. Entonces, si uno toma elementos diversos de estas legislaciones y le agrega un elemento que dice la misma ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es que hayan consecuencias ante su incumplimiento, bueno, pues tiene un elemento bueno. Bien, vamos a hacer una pausa en este diálogo con Miguel Collado Di Franco, economista, miembro del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles sobre el Pacto Fiscal. Y vamos a hablar en nuestro segundo segmento sobre la otra propuesta, el contenido de la propuesta para el Pacto Fiscal. En un momento. Gracias. Gracias. Gracias.